Sí, señores, cuando se estructuraron las series eliminatorias de la Copa Libertadores de América que se disputaría en 1982, la mayoría del periodismo deportivo opinó de las dificultades que encontrarían los representantes uruguayos para acceder a las semifinales. Los rivales serían brasileños. Sí, señores, al conocerse los protagonistas del grupo de clasificación Gremio de Porto Alegre, San Pablo, Defensor y Peñarol, hubo unanimidad de criterios en cuanto a los duros escollos que afrontarían los equipos de nuestro país, agravados esos obstáculos por el nuevo encumbramiento del fútbol brasileño a nivel mundial, favorito en España 82 y el repetido ostracismo celeste en ese concierto. Sí, señores, Peñarol había montado un plantel que iba a rendir el gran examen en la propia Copa Libertadores de América porque la actividad local y los partidos amistosos previos no alcanzaban para medir la capacidad y las posibilidades del núcleo. Sí, señores, los partidos en Montevideo evidenciaron el poderío de Peñarol y la mentalidad de sus defensores que, alentados por el alto espíritu y temperamento de su director técnico, consolidaron un equipo ganador que obtuvo como visitante la ansiada clasificación que semanas antes era una tibia esperanza y ahora se transformaba en una cálida aspiración, en un firme propósito. Sí, señores, esos elementos que sirven de clara identificación a Uri Negra fueron los que impulsaron la excepcional campaña de las semifinales obteniendo los ocho puntos en disputa y determinando una actuación que casi no tiene precedentes en las intervenciones de Peñarol en el calificado torneo. Sí, señores, aquí estamos, celebrando no sólo la victoria final, sino disfrutando todos del exitoso camino que se ha recorrido y de cuyas dificultades, expectativas, tensiones y alegrías ha venido dando cuenta este equipo de periodistas que componen fútbol oriental con Carlos Muñoz y el eco de todo un país y que como Peñarol también tiene su identificación propia, su inalterable e intransferible personalidad. Una identificación y una personalidad que respaldan este trabajo que no es otra cosa que un tributo, un sincero e imperecedero tributo a quienes alentaron este trabajo, a quienes recibieron este esfuerzo, a quienes siguieron paso a paso esta nueva hazaña deportiva. Sí, señores, aquí ustedes revivirán la gran victoria, la feliz culminación de un sacrificado trabajo, el epílogo positivo de un firme propósito consolidado en la obtención de la vigésimo tercera edición de la copa, de la que hemos venido bebiendo juntos, viejo amigo, oyente, porque el burbujeante sabor de victoria también le corresponde a usted. ¡Sí, señores! ¡Juntos podemos levantar la copa y brindar! ¡Salud, Peñarol! ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! ¡Soyado de Inegro! ¡Sí, señores! ¡De Peñarol! ¡En el total de luz la fuborera! ¡Feliz carrera! ¡Feliz carrera! ¡Facio, triunfa! ¡Feliz carrera! ¡Feliz carrera! ¡Morena! ¡Se equivocó todo defensor en el fondo! ¡Morena que saca partido una vez más! ¡Allí tocó por arriba! ¡Carrasco salió! ¡No sé a qué! La pelota lo superó, picó y entró contra la horizontal para anotar a los 15 minutos y medio la apertura del score. Peñarol 1 Defensor 0 Y Morena no perdona Morena siempre está pronto ahí A la expectativa de cualquier error De la defensa adversaria En este caso fundamental La equivocación de Russo y de Carrasco Dudando entre pasar, entre salir, entre quedarse Morena más rápido, más vivo Más intuitivo que todos Se la tocó por arriba Del Meta Violeta Y gana Peñarol con el sello Inconfundible de Fernando Morena Aquí se hizo el tiro libre, pelota para Vargas Traba Di Bartolomeo, le queda ya ir Para la última línea, peligro, tensión, el centro Morena, 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 Carrasco, Morena, Morena, Morena ¡Gol! 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 De Peñarol, Morena De Peñarol, Morena Morena los 13 minutos 35 segundos De este segundo tiempo Les dijo recién Juan Carlos Es la gran posibilidad que tiene Peñarol El explotar la punta El explotar a Vargas El explotar la falla De Di Bartolomeo Escapó con la pelota Vargas por derecha Fue contra la última línea Mandó el centro Atrás Y al medio Cabeció Morena La pelota Rebotó en el arquero Y le pegó de sobrepique Y como venía Morena Para luchar A los 13 minutos 35 Del segundo tiempo El segundo gol De Peñarol Peñarol 2 Defensor 0 Segunda de Morena Estaba jugando bien Peñarol Estaba explotando Este gran momento De Vargas Sacando partido A un Di Bartolomeo Que no se puede mantener En pie Y Peñarol entonces Acertó Buscando a Vargas Una apertura magnífica Y Morena otra vez Poniendo su firma Frente a una saga Como la Violeta Que se ha equivocado Para mí Salvo un milagro El partido Está prácticamente liquidado Avanza Peñarol Atención Son 5 contra 5 La lleva Saralegui Lo persigue Villasal La mantiene Saralegui Saralegui Venancio Venancio va a dejar Para Morena Morena con el esférico La pide Venancio Por derecha Por el medio Lo está pidiendo Saralegui Viene para Venancio Venancio mano a mano Con Eduardo Acevedo Venancio tocó Para Morena Lo marca Russo Escapó Está a la puerta del área Tocó Vargas 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 Gol 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 De Peñarol Vargas Vargas Ernesto Vargas A los 30 minutos Con 40 segundos El premio Su imposizó La metámonos netos, de Verancio, de Morena, que ha sido el pivot, que ha sido un poco titiritero del ataque a Aurinegro, y apareció Vargas, espectacular, acaso junto a Morena, las dos grandes figuras del elenco Aurinegro, bajo, rasante, lejos del alcance de Carrasco, para poner este 3 a 0 muy justo. Tiro de esquina, lo va a tomar Jair, viene el centro de Jair, golpe de cabeza, la busca Gutiérrez, se libera, gol, 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 de España no lo libera, Walter, rindió, corazón no libera, el centro vino al área, la acomodó con el brazo, libera, seamos justos, la acomodó con el brazo, libera, pero en un partido como estos, con un árbitro como este, quien va a decir absolutamente nada, si el árbitro salió corriendo a señalar la mano, y después cuando fue gol dijo, uy que lío si lo llegó a anular, y va corriendo a la mitad de la cancha, lo agarra del cuello Mario Sergio, creo que hay alguna tarjeta roja, Peñarol se pone en ventaja, gol de Olivera, a los 40 minutos, 13 segundos, Peñarol 1, San Pablo 0, Walter Olivera con pluma y todo, la metió. Y no hay ninguna duda, la acompañó con la mano y con el brazo y con todo lo que ustedes quieran, fue una falta muy clara, muy evidente, debió anularlo, pero claro, este señor Montalbán como Pagano y como el propio Lavó, no tienen jerarquía, se asustó, seamos sinceros, ante la multitud, ahora los brasileños se lo quieren llevar por delante, tiene una tarjeta roja en la mano, vamos a ver a quien expulsa del equipo San Paulino, me dice Dardo que al número 20, a Jaimino, tendría que expulsar a 3 o 4, tendría que expulsar a Mario Sergio que fue el que lo tomó del cuello, exactamente, lo tomó del cuello, lo zarandió y lo llevó de un sector a otro. El córner lo va a tomar Berancio, es el cuarto, de la punta izquierda, con pierna derecha manda al centro, entra Gutiérrez, gol, 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 Gutiérrez, gol, Gutiérrez, Gutiérrez, Nelson Daniel Gutiérrez, el centro vino para Morena, Morena cabeceó, la tocó el arquero, pegó en el horizontal y Gutiérrez, ese número 3, que ya con 16 años en canes, había metido a todo un equipo adentro del área y había conseguido el triunfo para Uruguay en la juvenil de Ventancur, ahora Gutiérrez, exactamente a los 11 minutos 27 segundos, pone la apertura del score, Peñarol era un balón, Peñarol se iba arriba, Peñarol remoneaba al poncho y Gutiérrez pone el primero en el arco de la Colombia. Y es de enorme importancia para asegurar esta victoria y el pasaje a las semifinales, ahora el aurinegro tiene que jugar con la tranquilidad que le faltó el viernes pasado frente al San Pablo, fue auténticamente una tromba, Peñarol, tres situaciones muy claras para convertir que fueron evitadas por ese sensacional arquero que es Leao, hasta que Gutiérrez introduce la pelota en el arco. Aquí está trabando para Saranegui, la pide por el medio, Morena, vino para Morena, Morena hizo la pausa, escapó, tiró, gol, 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 gol hizo la pausa justo, se le fue todo el mundo a la mague, hizo un disparo impresionante de Zurda, al ángulo superior izquierdo de Valdir Pérez, para anotar señoras y señores a los 13 minutos y 20 segundos, la apertura del score, la clasificación ya está al alcance de la mano, Peñarol 1 para un pablo 0, un gol decisivo señores para colocar a Peñarol en las semifinales, primer remate al arco de Morena, definió en forma sensacional el ariete ante pase de Mario Saralegui y era posible, se los habíamos dicho, Peñarol tenía que obligar un poco más a una defensa discreta como esta San Paulina, ahora sí, centros al área, ojalá que responda a la defensa carbonera. Tiro libre que va a ser efectivo, el jugador Walter Olivera, viene el pelotazo al área, saltará Morena, a la baja Morena, 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 ¡Gol! 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 Morena con la pierna derecha, el pelotazo largo al área, le puede buscar el número 9, bajó la pelota grande en las espaldas a Leandro, le dije, Leandro si lo apuran señores, sacaba cachones de novela, le ganaron las espaldas, ella bajó en el área y le pegó con la pierna derecha contra el parante derecho de Leandro para anotar exactamente Morena en los 9 minutos 40 del segundo tiempo, el gol de Peñarol, y ahora se está más cerca de mantener el invicto, Gremio 2, Peñarol 1, Fernando Morena. No se vilumbraba el gol, seamos absolutamente sinceros, un cachón, uno más, del zaguero derecho Leandro, muy bien aprovechado por Fernando Morena, con notable remate ante el que nada pudo hacerleado. Yair con el tiro libre defiende todo Flamengo contra el arco de la tribuna Colombe, va a venir el tiro libre, lo va a tomar Yair, reitero, en el área chica está Gutiérrez, en el área chica está Morena, en el punto penal está Gualquier Silva con Saranegui pasada la pide Olivera, Vargas está en la raya del área chica, se adelanta Yair, mandó al centro, ¡Gol! ¡Vargas! ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol Vargas, Ernesto Vargas, Pinocho Vargas, el centro de Yair al área chica y Vargas hace que 60.000 personas griten aquí en el estadio y medio país en el interior del país, vea el golpe de cabeza que entra contra el arco de la Colombe, el centro de Yair, Peñarol fuera más, Vargas pone justicia con el trámito del partido, a los 19 minutos con 15 segundos, Ernesto Pinocho Vargas, gana Peñarol por 1 a 0. Al fin llegó el premio para coronar esta muy buena producción aurinegra frente al Flamengo, Yair la puso en forma notable, Vargas sacó un golpe de cabeza estupendo, venciendo irremediablemente a Cantarelle. Corner que va a tomar de la punta derecha a Gualquier Silva, adentro Vargas, sube Olivera, sube Gutiérrez también, está Saralegui, viene el centro abierto, saltar Olivera, Gualquier Silva, ganador, ganador a Gualquier Silva, ganador en las dos áreas, ganador en el estadio, ganador en San Pablo, ganador en Puerto Alegre, ganador en la Gualquier Silva, ganador enPM. aquí en Núñez, el indio se fue arriba, revelando el poncho al centro de un abierto, y metió un cabezazo espléndido, fantástico, abajo contra el parante izquierdo del arquero Puente Dura, para notar Walter Indy, Olivera, el corazón de este Peñarón, la apertura del score, Peñarón uno, River cero, Olivera, más temprano de lo esperado llega el gol aure negro, es un regalo la defensa de River, lo habíamos dicho, entró a paso de triunfador Walter Olivera, soberbio su cabezazo, sobre el vertical izquierdo del arquero argentino, gana bien Peñarón, la copa está más cerca. Va a dar la orden el árbitro, agaza por Puente Dura, 28 minutos 5, está la orden Blanquizeta, atención, arranca Morena, 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 gol, 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 de Peñarón Morena, Fernando Morena, lo remató bajo, rasante, contra el parante derecho, se tiró bien Puente Dura, creo que debe haber llegado a arañar esa pelota, pero fue bien contra el palo, y a los 28 minutos 15, Peñarón se pone en ventaja otra vez, aquí era el borbental de Núñez, en donde a pesar de ser visitas local, gana Peñarón, Peñarón 2, River Play 1, Fernando Morena, la receta es atacarlo a River, y Peñarón lo está haciendo y está consiguiendo un excelente resultado, fue Walguir, escapando al contenedor de Zaporite, que no tuvo otra alternativa que derribarlo, y es Morena, ejecutando en forma estupenda el penal, para poner otra vez en ventaja a Laurinegro. Está corriendo los vericos, Jair, lo cierra Nieto, la consigue otra vez el brasileño, Morena sale larga solo, va a morir el centro, atención, viene el centro, arriba Morena, peinó, saltará Gutiérrez, con un artico chéano, tiene Vargas, tiró, gol, 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 de Peñarón, Vargas, Vargas, Ernesto, Vargas, Pinocho, Vargas, 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 Fibración, Vargas, el centro vino a la área, me dije que Morena estaba solo, peinó la pelota Morena, la peinó también Gutiérrez, y ante la salida de Ponte Lula, Vargas, definió cortito para anotar, a los 13 minutos, 40 segundos, 13 segundos tiempo, el tercer gol, que merecía Peñarón, porque es, señores, infinitamente más que este medio, que es River, gana Peñarón, 3, River play 1, Ernesto Vargas, y si no sucede nada extraño, esta noche tiene que ser enteramente a Laurinegra, una pelota apuesta sensacional por el brasileño, Jair, primero la cambió Morena, después Gutiérrez, y como de costumbre, el oportunismo de Vargas, para derrotar al arquero millonario. Tiene esta cabida para Morena, Morena para Saranegui, se arriba, Saranegui, Saranegui se arriba, tocando en brechero, Verancio, Verancio va a ser el centro, arriba Morena, ¡Gol! 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 Peñarón, Morena, 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 Fernando Morena, el centro de Verancio Justo, Morena que se juega el anticipo pensivo, el cabezazo que parte contra el parante izquierdo del arquero Puente Dura, y Morena a los 36 minutos, 15, pone plena justicia, señores, porque Peñarón era muchísimo más, y la imagen de este River Esperantini Nieto, agachado, con la cabeza agacha, con los brazos caídos, un Peñarón que debió ganar por más goles esta noche, y que ahora nota el cuarto, que vale en ocho para una definición, frente a dos y un River Play, que no estuvo a dos goles, que debió estar a cuatro o a cinco, de este Peñarón que esta noche ha sido infinitamente más, y que ha realizado otra vez un muy buen partido, Juan Carlos. El cuarto gol que venía madurando hacía un buen rato, lo concreta Morena ante un centro magnífico de Verancio, apareció el nuevo de Peñarón, descuidado por la retaguardia millonaria, su cabezazo definitivo se traduce en una nueva conquista urinegra. Tiro libre que va a tomar Jair, atención, Olivera tomado por Tarantini, Saranegui tomado por Randazzo, está también allí Gutiérrez, se adelanta con la pena Jair, tira el centro de Jair, peligro, Vargas, gol, 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 de Peñarón Vargas, 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 Ernesto Vargas, el decisivo contra Flamengo y de cabeza, el decisivo esta noche y de cabeza contra River, a los 24 minutos 20, el centro de Jair, se cerró y se abrió sorpresivamente, y Vargas, en palomita, cabeceo abajo contra el parante derecho de Puente Dura, para anotar la apertura del score, Ernesto Vargas, Peñarón 1, River Play 0. La pelota vino muy bien puesta por el brasileño Jair, desde la derecha, un quedo de la defensa millonaria, y una vez más, Vargas, ingresando por el medio, con intuición, con olfato, con presencia, y con capacidad, pone su cabeza para definir, un gol de tremenda importancia, que le va a dar, la cuota de tranquilidad, que le estaba faltando, al elenco aurinegro. El aubo, lo va a tomar Diogo, la va a buscar Olivera, tomará el lateral, reitero Diogo Starantini, marcando a Olivera, va a venir el aubo, la larga, a largo, saltará Olivera, la peinó Vargas, gol, 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 de Peñarón Vargas, 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 y ese quiere, 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 le pone, le pone, le pone, siempre la busca, siempre la quiere, para él no hay difíciles, para él señores, se la juega siempre, y todas hay que meterlas adentro, Pinocho, Pinocho Vargas, a los 20 minutos, con 15 segundos, el centro vino para Olivera, Olivera la peinó, y Vargas, Vargas, en las difíciles, Vargas, Peñarón 2, River 1. Va a pegarle, Jair de Venancio, me gusta para Venancio, también, atención, puede ir contra el ángulo superior, derecho, ese tiro libre de Venancio, me gusta para Venancio, Ramos, el arquero está muy jugado, contra el pan izquierdo, no va a pegar Jair definitivamente, arrancará Jair, 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 tiró, gol, 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 de Peñarón, Jair, 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 señoras y señores, me puso como con la mano, dije, me gusta para meter el ángulo superior derecho, Campanella estaba totalmente jugado al palo izquierdo, la barrera de siete hombres cubría el parante derecho, y en el ángulo superior izquierdo lo metió Jair, a los 26 minutos de juego abre la cuenta Peñarón, Jair, Peñarón 1, Flamengo 0, y qué paradoja señores, un brasileño logró hacer el mudecer a 100.000, aquí en Maracaná, Jair, estupendo, disparo con pelota quieta, al vertical derecho, como con la mano, genial, el brasileño, gana bien Peñarón. El pelotazo largo, el Indio libera, lo tira por un costado y afuera, hay un outball, para el equipo de Flamengo, 43 minutos 15, para terminar, queda un minuto 40 en este momento, la busca liando a Contista, van tirando por Mariño, Mariño con el eufórico, Mariño que va entregando por la ubicación de Nunes, Nunes con el balón, mantiene la pelota Nunes, va a buscar un nuevo centro, vamos Gustavo, vamos Gustavo, vamos Gustavo, se le escapó, ay, 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 se le escapó de las manos esa pelota, casi entra, se va al córner, tiro de esquina para el equipo de Flamengo, que va a tomar Peu, 43 minutos 43 segundos, se adelanta Peu con el córner, Flamengo sigue machacando sobre el arco, viene el centro, devuelve sacando a Ortiz, la busca Víctor, le quedó a Junior, saca a Gutiérrez en mala forma, y la tira, contra un costado al córner Morena, tiro de esquina otra vez, número 19 para Flamengo, pelota que vino para la ubicación de Adivio, nuevo centro, Gustavo, Gustavo se queda con la pelota, atención señoras y señores, seguramente 18 de julio, se debe estar colmando este público, en este momento, hoy a nivel de cancha, Rubén Ureza, que es lo que está pasando, le escucho, aquí viene el primero, en el banco de Peñarol, están todos los jugadores esperando, que termine el partido, Mayuro como usted lo hará, gritándole a todos los jugadores, a Venacio, que ayude a todos, esperemos que esto termine pronto, nada más Carlos, pelota que tiene, gracias Rubén Ureza, pelota que tiene el número 4 diodo, 44 minutos 40, señoras y señores, esto se termina, vaya poniéndome en la marcha, Jorge, Peñarol está siendo finalista de la copa, con total justicia, aguantando estoicamente, aquí en Maracaná, Travortiz, se queda con la pelota Leandro, hay falta de Pigueiredo, tiro libre para Peñarol, atención Rubén, quiero a Guadalquir Silva, pregúntele a Guadalquir Silva, dígale directamente, de parte nuestra, que tuvo una actuación excepcional, y sus alumnos para Rivera, aquí en Maracaná, aquí va llevando la pelota Leandro, ataca al equipo de Flamengo, Leandro toca atrás, marca Bocio, saca Bocio, le recupera a Leandro, cuarenta y seis minutos casi, la saca Ortiz, le quedó a Leandro, el centro para Virio, vamos Víctor, Río, devuelve la pelota, le viene a buscar Mariño, Mariño va a hacer un nuevo centro al área, le quedó a Nunes, saca el Indio, tiraron al arco, le queda Peo, la sacó Gutiérrez, devuelve Bocio, Peñarol haciéndose grande en Maracaná, o señoras y señores, otra vez Brasil en Mudez, se termina, atención, termina, va a terminar, la tiene Junior, Junior busca escapar, va a hacer el centro, lo marca Guadalquir Silva, le queda resto todavía para seguir a Junior, y tirar la pelota afuera, va a terminar, se hace la un volanaria, vino para Emilio, marca devolviendo a Ortiz, le quedó a Emilio, a Emilio le tocó atrás, le quedó a Leandro, está en el área, va a tirar, enganchó, la cambió de pierna, atrás para Víctor, el disparo se va a perder afuera, el saque de meta para Peñarol, cuando saque Gutiérrez, esto se termina, vayan sacando los pasajes para Chile, en Santiago en la final, Peñarol cobrelo, señoras y señores, el próximo viernes 25, creo que eso, el viernes 25, el viernes 26, en Montevideo, la perupa Vinalderio termina, termina, terminó, 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 terminó el partido, señoras y señores, Peñarol es finalista, de la costa Libertadores de América, entra Elvio Bayúro a la cancha, el doctor Orwell, Amariz Enrico, ingresa en todo lo suplente, abrazos por doquier, el abrazo para el indio, libera, el patrón de larga de Peñarol, que señoras y señores, puso la cabeza, puso todo, cuando debió ponerla, Peñarol, aquí en el estadio de Maracaná, ha vuelto a dejar nudo al público, a los periodistas, a los aficionados, y a los jugadores, al derrotar, por uno a cero Flamengo, y clasificarse campeón, clasificarse finalista, de la Copa Libertadores de América, final primera, que tendrá un lugar el 26 en Montevideo, y el martes 30 se jugará, en Santiago de Chile, y un eventual tercer partido, será el viernes 3, en la ciudad de Buenos Aires, Peñarol reitero, señoras y señores, que regresa mañana a Montevideo, en el vuelo de Pluna, que parte a las 14 y 20, desde el río de Janeiro, que estará llegando, sobre las 18 horas aproximadamente, a Montevideo, 18.30, me acota Juan Carlos Polié, ha hecho una actuación memorable, una defensa estoica, luchando en todos los sectores de la cancha, para derrotar esta noche, al campeón de América, al campeón del mundo, el club de regata Flamengo, de Brasil. Comienza la final, pero esta que vino para Benancio, Benancio que escapa, se mete entre dos, se la lleva Benancio, la pide Morena por el medio, Benancio con ella, tiró, Vir, la está tirando al córner, señores, en los primeros 10 segundos de juego, el disparo de Benancio, fue contra el ángulo derecho, tiro de esquina, para Peñarol. Primera oportunidad, le venció las manos, al flojo Vir. Esto es peligroso, tiro libre que va a tomar Rubén Gómez, ahora sí hay aliento en las tribunas, para el campeón chileno, 2, 4, 6 hombres de Cobreloa, buscando el golpe de cabeza, sube también Menelo, está Tabilo, el centro de Rubén Gómez, y abrió, hay un golpe de cabeza, media de Olivera, le quedó a Menelo, Gustavo, Gustavo de América, señores, saca la pelota por encima de la horizontal, tras el impresionante disparo de sobrepica de Menelo. Increíble, lo que está atajando Gustavo, le salvó el gol a Peñarol. Para Menelo, Menelo para Rubio, Rubio marcado por Bocio, la levanta, lo marca Bocio, le quita a Miguel, se queda con ella, Miguel Bocio para Benancio, corre a Benancio, Marcos Cobarza, comedia, la busca Morena, 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 tiró, Virt, Virt, se queda con el disparo de Fernando Morena, que esta vez luchó, y se la llevó, le pegó de la derecha, y el arquero se queda con la pelota. Bien Morena, con una gran presencia, trabó y ganó, sacó un formidable disparo, detuvo muy bien Virt. Le hizo el tiro libre para Diogo, arranca Diogo Valaria, peligro el centro, marca, tocándola por un costado Escobar, la busca Benancio, para con el pecho Benancio, para última línea, nuevo centro Alaria, golpe de cabeza, ¡Olivera! Y el golpe de cabeza del indio, afronta en el arco, que se va a perder afuera, por encima de la horizontal, me gusta Peñarol, le pone, le pone, le pone Peñarol. Lo hace Gutiérrez, arriba Jair, sale Vir, se le escapó la pelota, Coquito está, y el disparo de Coquito Rodríguez, con el arco libre, se pierde afuera. Señores, es poco creíble esto, yo no les puedo contar el gol, que se acaba de perder Coquito. Vir fue a buscar esa pelota, se le escapó de las manos, le quedó a Daniel, y el disparo con el arco libre, se lo perdió, se lo perdió. 40 minutos y medio, de este segundo tiempo, corre con la pelota Mario Soto, atención Soto, con ella lo marca Diogo, engancha a tu cámara Rubén Gómez, vamos arriba de él, vamos arriba de él, Mario, vamos Mario, vamos, la tiene Rubén Gómez, engancha, lo marca Mario, saca Saralegui, sin embargo le quedó a Rubén Gómez, peligro, tocó para Silviero, peligro, Silviero, 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 Gustavo, 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 Fernández, es impresionante señores lo que ataja este hombre, no es normal señoras y señores, impresionante Gustavo Fernández otra vez, salvando del partido a Peñarol, se quedó con el disparo de Silviero, hace el árbol para Vir, Romero mira a Pósito, tiene que terminar, termina, termina señores, va a sacar Vir, 44 minutos, 47 segundos, arriba Indy un poco más, no llega, arriba Diogo, saca Diogo, devuelve Miguel, Miguel a Mario, Mario la va a tirar para Belancio, Belancio con ella, pica Morena, pica Jair, pica también Bocci un poco más, la lleva Belancio, pica Morena por el medio, vino para él, Morena, 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 ¡Gol! 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 ¡Fernando Morena en el último minuto, Peñarol, campeón de América, y esto es hazaña señores, una vez más, hazaña la que me tiene acostumbrado el fútbol uruguayo, hazaña la que nos tiene acostumbrados el fútbol de mi país, Peñarol 1, cóbrelo a 0, el toque de Belancio para Morena, en el último aliento del partido, el disparo sobre Vir, y Peñarol, y Peñarol, consiguiendo otra saña inigualable Morena, Fernando Morena, para hacer explotar aquí en el Estadio Nacional, a los 200, 300 uruguayos, para hacer seguramente explotar en un grito a todo el país, un país que ya se debe estar volcando a 18 de julio, porque me lo estoy imaginando señoras y señores, ya veo sonar las bocinas, estoy escuchando, estoy mirando a la gente caminar, estoy mirando a los balcones tirar el papel picado, Peñarol como hace 16 años, aquí en este mismo Estadio Nacional de Santiago, frente a un equipo argentino, pero en este mismo estadio, con otra hazaña inigualable, con una hazaña que les transmitiera Solé, diciéndoles que Peñarol ganaba lo macho, pues bien, este Peñarol señoras y señores, ha ganado a lo macho esta noche otra vez, y don Carlos seguramente, si hubiera estado acá lo hubiera dicho, Peñarol, Peñarol ha sido hombre esta noche, y Peñarol en el segundo tiempo, debió incluso anotar algún otro gol, Peñarol 1, Cobrelo a 0, me desentiendo del partido, 47 minutos, Peñarol es campeón de América, Peñarol es campeón de América, Peñarol es campeón de América, si, 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 si señores, Peñarol es campeón de América, y me imagino los abrazos de Dardo, con Pozzi, con Marcelo, aquí en Estudios Centrales, los mismos abrazos que aquí se dan los hombres de Peñarol, entra Bañuro a la cancha, Saralegui se inca y reza, y besa el pasto del Estadio Nacional, Peñarol es campeón de América, y Peñarol es justicia esto, Peñarol, Peñarol, Peñarol es campeón de América, Juan Carlos. Y dale, dale, los Peñaroles, y dale, dale, el corazón, porque esta barra, la burla de la, con toda el alma, de viejo y alejado, y dale, 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 y dale,